Unos ojitos Unos ojitos me traen quemando Otros ojitos me traen soñando No es que yo quiero estar matando Me dicen sí pero no sé cuándo Juro creerlos la vida eterna Ellos juraron quererme igual Pero hay ojitos que han traicionado En engañado y cagado Yo los quería más que a mi vida Yo los quería más que a mi ser Pero hay ojitos engañadores Que se han burlado de mi querer Yo los quería más que a mi vida 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 Gracias por ver el video Gracias.